Música Estoy contento por pertenecer a este gran grupo, que es maravilloso. La verdad que le doy muchas gracias a Dios por permitirme estar aquí, por darme las oportunidades que me dio y dar las gracias al club también que confió en mí desde un inicio. La verdad que este es un sueño, no esperaba que fuera tan rápido, la verdad que ser parte, como repito, de este grupo es muy lindo y estoy muy contento por eso. La responsabilidad es muy grande, la verdad que tengo una gran persona y un gran profesional como es el tío José y he aprendido mucho de él, gracias a Dios tuve el apoyo también de él, de mis compañeros en general y muy contento. Gracias a Dios se pudo sacar el resultado que queríamos, sabíamos que no iba a ser fácil, sabíamos que iba a ser duro, pero ahora la gente estaba metida y se pudo sacar un buen resultado. Yo inicié, tuve un paso por una academia de mi tío que realmente empecé allá a los 9 años, después fui poco a poco, jugué Copa Perú, jugué escolares y después me llamaron para venir a la U, después en el 2018 y no desaproveché la oportunidad y fue lo primero que tomé. Con tranquilidad y seriedad, la seriedad creo que caracteriza al grupo, la humildad también y vamos a ir a ganar los partidos que restan para poder seguir sumando. ¡Gracias!